Bueno, veo que no hay muchas preguntas, entonces vámonos a lo de el NFT de criptonarios. Vean, aquí pueden checar, dice González, acá en Binance acaban de poner staking de TRX al 6% y están poniendo muchos tokens nuevos, creo que pronto van a enlistar KLB, ojalá, ojalá, no sé si en Binance US, si todavía no está en Binance, no sé si así de rápido lo vayan a poner en Binance Estados Unidos, pero ojalá sería excelente que ya empezara a estar en exchanges más, ahora sí que de mejor nivel, pero sabemos que todavía no llega a ese volumen de trading que te piden los exchanges nivel 1, pero pues ojalá ya lo estén considerando, sería muy bueno. Vean, les quiero enseñar, la verdad es algo que, pues sí me enorgullece, es algo que me pone muy contento, porque recuerden, eres lo que haces, no lo que dices que vas a hacer, y pues estoy en un momento en el que estoy haciendo, 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 y estoy muy enfocado en aportar valor, en aprovechar esta tecnología, en experimentarla para poder, pues aportarles, para poder compartir con ustedes todo esto que estoy experimentando, nunca pensé que iba a poder hacer, pues un token así de fácil, como les, no sé si les he comentado, creo que sí, pero creo que nada más se los he comentado una vez, yo el año pasado, junto con un amigo, nos aventuramos a querer hacer una plataforma en la red de Tron, y pues le pagamos a unas personas, a unos programadores en la India, y fue un desmadre y perdimos nuestro dinero, perdimos siete mil dólares, pues, fue, ahora sí que, pero bueno, no nos perdimos, ¿verdad?, aprendimos, no salió el proyecto Aprendimos, pues fue, ahora sí que, lo que sí perdimos fue tiempo, porque, pues no sabemos si nos querían estafar desde el principio, porque, pues, varios meses trabajamos, nos comunicábamos, hacíamos videollamadas, nos escribíamos, tenían la tensión de, de contestarnos rápido, o sea, la comunicación era buena, el problema, pues, fue la distancia, ¿verdad?, ¿cómo vas?, ahora sí que, ni modo de lanzarte a la India, a checar cómo va el trabajo, pues, es algo muy difícil, claro que se puede hacer, pero, pues, sí, es, es complicado, entonces, yo siempre, desde que estoy en este ecosistema y estoy aprendiendo todo esto, siempre he querido construir, siempre he querido aportar, crear mis ideas, y, pues, bueno, tuve esa experiencia en la que aprendí, y, y bueno, pues, salió Clearchain y puso las herramientas así fácil, para que, pues, no tuviéramos que contratar a nadie, y, 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 bueno, el día de ayer, por fin lo pude lograr, déjenme nada más ver, me voy a ir a activos, ya ven que siempre estoy checando qué activos nuevos hay, bueno, pues, les quiero enseñar, aquí están todos los activos que se han creado, y en la página 3, vean cuál sale hasta arriba en la página 3, Criptonarios FC, Criptonarios, lo, 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 ahora sí que jugué un poco con, con, con la, la, las letras ahí, ya ven que, así se les llama a la mayoría de los clubes de fútbol, FC, de fútbol club, bueno, yo puse Criptonarios FC, porque es un fondo de cobertura, un fondo de cobertura, eh, como les dije, vi, pues, vi un hoyo, estaba, ahora sí que, fue, fue, eh, una lluvia de ideas, me estaba rompiendo la cabeza, porque decía, ¿qué, qué puedo aportar de valor? ¿Qué, qué veo que necesita el mercado? ¿Qué creo que el mercado puede apreciar? Y yo vi un hoyo en el, en, en el mercado, para, eh, para poder llenarlo, y ese es un fondo de cobertura, un fondo de cobertura, pues, es un fondo donde tú, eh, eh, pones tu dinero, y, como lo dice, lo cubres, lo proteges, es un fondo de cobertura, para, pues, lo que, eh, el, el posible escenario, donde, pues, las monedas de los países, puedan llegar a perder valor, entonces, es una forma, de nosotros estar cubiertos, en activos digitales, por si, el día de mañana, dicen, ¿saben qué? el dólar, ya no tiene valor, y ahora solo tiene valor, el, el dólar digital, de la Reserva Federal, o una cosa así, y, pues, estar nosotros protegidos, con activos digitales, eh, como les digo, ya está, ya está el, el activo digital, ya está la colección de NFTs, son mil, mil NFTs, los que, los que, los que van a existir, para esta, primer, este primer proyecto, en el que, no se trata de imágenes, ok, lo que yo quiero vender, lo que yo quiero ofrecer, no son imágenes, no son dibujitos, no son cosas, a lo que estamos acostumbrados, yo lo que estoy ofreciendo, son títulos de propiedad, cuando tú tienes un NFT, tienes un título de propiedad, de una parte de ese fondo, de cobertura, que va a estar indexado, a varios activos digitales, ok, va a estar, y aquí, aquí, ¿cómo va a ser la cobertura? Pues no se va a ver, en dólares, tu, tu dinero no está visto, en dólares, está visto, en activos digitales, la inversión inicial, o, o, el depósito inicial, o la compra del NFT, es en KLB, y, ese, ese, ese depósito inicial, se divide, en un porcentaje, que ya, estoy, estoy haciendo el diseño, de los tokenomics, de cómo va a ser todo, para que ya ustedes puedan ver, cómo va a funcionar, pero ese depósito inicial, cuando ustedes compran un NFT, ese dinero, un 5% se va, a, a gastos, gastos de, de administración, 5%, y lo demás, se divide, en, Bitcoin, en, eh, este, blockchains, capa 1, blockchains, capa 0, en proyectos, de cadena de suministro, y, una parte se va, a, stake de KLB, a las pools, KFI, o sea, es un índice, variado, un índice diversificado, de activos, digitales, entonces, no se va a ver como en dólares, por ejemplo, si, si va a valer, 50 mil KLB, el NFT, ustedes van a ver el crecimiento, de su, inversión, en, KLB, no en dólares, por eso está protegido, porque si, se pueden caer las monedas en dólares, y es lo que, yo me di cuenta, que pasó con muchos, que intentaron hacer esto, que se dedicaban a hacer el multi-farming, ya ven, el farming, es, eh, eh, los que depositaban monedas, en las diferentes plataformas DeFi, y pues estaban generando rendimientos, y te pagaban en una moneda, o te pagaban en dólares, pero cuando esas plataformas de farming, perdieron, un chingo de valor, ya no podían pagar igual, y ya no era la misma conversión, entonces ese fue el problema, entonces aquí es, tú vas a ver cómo crece, tu inversión, tu depósito, en, KLB, pero, va a estar diversificada, entonces, el chiste es, recuerden que entre más, mejor, entre más cantidad, más se genera, entonces todas esas monedas, en las que se van a diversificar, van a estar en stake, no van a tener ese riesgo de trading, y de que se pierda, no, 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 van a estar en stake, entonces van a estar generando, una recompensa segura, por su cadena, y lo que se genere, una, un porcentaje, se reinvierte, se compra más, para seguir respaldando, los NFTs, y un porcentaje, se deposita, se reparte, entre todos, los, eh, propietarios, de los NFTs, entonces así están generando, recompensas, y saben que tienen, su, su dinero, diversificado, y trabajando, no va a estar en dólares, no va a estar en moneda estable, va a estar en puros activos digitales, que no sean estables, pero que pueden tener, ese soporte, que pueden tener, ese potencial, para el, para el próximo, el bull run, o el, el próximo ciclo alcista, por si se llega a caer una, estamos diversificados, en otras cuantas, la mayoría, como les digo, eso sí, la mayoría, y eso no se va a mover, va a estar en bitcoin, bitcoin, pero, ese, esa, eh, esa cantidad de bitcoin, va a estar creciendo, por lo que les digo, estos activos digitales, que van a estar trabajando, van a estar comprando, más bitcoin, y va a estar creciendo, esa reserva de bitcoin, respaldando, a estos, activos, de eso va, criptonarios, FC, es un fondo, de cobertura, y como les digo, yo vi un hoyo, quiero taparlo, y es para, tal vez, muchos de ustedes, criptonarios, de los que me siguen, eh, diario, de los que están activos, en la comunidad, tal vez digan, no, eh, a mí no me, no me interesa, o no me, no me sirve, yo puedo mover mi dinero, pero recuerden, que mucha gente nueva, va a entrar al ecosistema, recuerden, que yo estoy haciendo, todo este, proyecto de criptonarios, para la gente, que va a entrar, para la gente, que quiere entrar, y no sabe cómo, va a haber muchas personas, que van a decir, oye, pues yo quiero meterle, pero, no sé ni cómo comprar monedas, no sé nada, entonces le dices, ah, pues compra este NFT, y vas a, automáticamente, tu dinero, va a estar indexado, a varios activos digitales, que van a estar, reinvirtiéndose, que van a estar creciendo, te van a dar un rendimiento, y entre más, pues eso va a crecer, y se hace, la bola de nieve, que va a crecer tanto, que luego los rendimientos, pues van a estar, con todo, que ya ni vas a querer retirar, tu, tu depósito inicial, sino que con, solo con tu NFT, ser, ser holder de tu NFT, de los rendimientos, que se van a estar recibiendo, pues vas a estar, más que contento, esa es, la idea, del, del fondo de cobertura, criptonarios, criptonarios FC, ya está creado, en la Clever Chain, y pues sí, es, es algo que, que la verdad, estoy muy satisfecho, muy contento, el poder intentar, como les dije ayer, cuando les estaba, platicando, de la página, de criptonarios, de la tienda, hagan las cosas, va a haber errores, sí, claro que va a haber errores, claro, no estoy diciendo, que, 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 pienso tener errores, con su dinero, claro que no, por eso es una responsabilidad, muy grande, sé lo que conlleva, sé lo que implica, me siento preparado, para poder hacer eso, entonces, pero hay que aventarse, porque no puedes, planear, algo que no sabes, que va a pasar, lo que les decía ayer, la gente, sobre analiza, las cosas, hay una frase, que dice, te paraliz, es, parálisis, por sobre análisis, parálisis, por sobre análisis, entonces, la gente, sobre analiza, y quiere hacer la estrategia, y quiere hacer el plan, y quiere hacer, pero nunca sabes, lo que va a pasar, si no te avientas, al mercado, el mercado, te va a enseñar, cosas que ni sabías, que iban a existir, entonces, no puedes planear, algo que no sabes, que va a existir, por eso, hay que hacerlo, hay que intentarlo, y bueno, ya aprendí, a hacer, la, un activo digital, en este caso, fue un NFT, ya después, voy a intentar, hacer un token, pero claro, es muy diferente, el concepto, es muy diferente, el proyecto, para un token, a un token, tú le tienes que dar valor, con todo un ecosistema, para que la gente, quiera, tener ese token, pueda subir de valor, y lo pueda usar, ahí ya es donde, pues, puedes, hacer alianzas, con muchas empresas, para que la gente, pueda, gastar su token, para que pueda recibir, descuentos, ahí ya es, ya es un proyecto, aparte, pero bueno, les quería platicar, de este, de los NFTs, de Criptonarios FC, y pues, estaría padre, que me digan, que opinan, sugerencias, puntos de vista, críticas constructivas, claro, ahorita nada más, está el activo digital, pero vamos a ir, construyéndolo, no.